Ya estamos de vuelta con más información. Esto es Notigap Tampico. En Fórmula Notigap ciento tres punto nueve. Líderes en noticias. Y saludo de nueva cuenta a Barbarita, Barbarita, una twistar que está aquí en la sección de redes y cosas peores y también saludo vía telefónica a nuestro compañero y amigo Raimundo Pérez. Barbarita, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, vamos a aprovecharlo. Feliz día de la niña Barbarita. Hola, Alcides, buenas tardes, buenas tardes a todos, feliz día del niño a todos, porque todos tenemos un niño adentro. Este, pues sí, muchas felicidades a todos los pequeñitos, la verdad que son las personas que nos alegran todos los días, todos tenemos ya sea hijos, sobrinos, primitos, vecinos, hermanos, lo que sea, muchas felicidades a todos. Y hoy, pues muchos están siendo festejados, hay muchos establecimientos, muchos negocios que están abarrotados. Raimundo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿Dónde andas hoy? Muy buenas tardes, Alcides, Barbarita, amigos, radio escuchas de Fórmula Norte Gaste 103.9, un saludo desde un punto de la geografía tamaulipeca, para no variar viajando. Trabajando. Pues ya que le hacemos todo por no estudiar. Pues sí. Tú siempre nos sorprendes. Ay, muchas gracias. Caray, tú también, y sobre todo con el tema que nos vas a exponer el día de hoy. Claro que sí. ¿Quién inicia, Barbarita o tú, para hablar de lo más importante, lo más relevante en las redes sociales? Yo creo, yo creo que con un poco de patanería, si me dan la oportunidad de iniciar con el mío, porque el de Barbarita merece un poco más de tiempo por ser muy trascendente, pero vamos de una vez a decir de qué vamos a hablar. Primer tema es el famoso Lady Profeco, el tema de la Lady Profeco, la hija del funcionario de Profeco que mandó a clausurar un restaurante argumentando que la habían tratado mal. Barbarita, ¿Cuál es el siguiente tema? Bueno, el tema que yo les voy a estar comentando va a ser un tema muy polémico de esta semana, bueno, a finales de de la semana pasada, de tres hombres de los Emiratos, Emiratos Árabes Unidos, que los expulsaron de un festival por guapos, ¿Cómo ve? Por eso Raimundo ya no quiere ir a esos festivales allá a Arabia Saudita, ¿Verdad, Ray? No, pues yo por eso mejor, mejor viajo aquí en el país. No te vayan a expulsar allá por galán. Sí, no, igualmente tú, amigo. Sin que nos oigamos mal, ¿Verdad? Es lo bueno de esta sección, que se presta para estas cosas. Así es. Pues sí, Ray, este tema de la Lady Polanco, que bueno, hay que la Lady Profeco, hay que retomar también las Ladies de Polanco, y en fin, se ha abordado varios sobre este asunto, de la actitud que toman algunas hijas de funcionarios públicos, en este caso, la hija del titular de la Profeco a nivel federal. Así es, bueno, ¿qué tienen que ver? Bueno, vamos a hacer una recapitulación, porque a lo mejor hay alguien en el país que todavía no sabe esto, pero lo dudo ahí. Fue al restaurante Máximo Bistrot, ubicado en la colonia Roma, donde llegó la tarde del pasado viernes Andrea Benítez. De acuerdo a la dueña Gabriela López Cruz, a su llegada se le notificó que no había mesas disponibles y que había que esperar unos minutos. Más tarde, narrado por ella, una mesa del interior se desocupó, sin embargo, la joven no la aceptó. De acuerdo a lo dicho por la propietaria del lugar, entre gritos, dijo que su papá era el procurador de la Profeco, es decir, Humberto Benítez. Y que pediría que el lugar fuera clausurado. De una manera súper express, como diciendo un poco sarcástico, como sucede en México, con los trámites gubernamentales, en ese mismo rato acudieron inspectores de la Profeco y sancionaron con una clausura, con una clausura del lugar, una clausura temporal, desde luego, argumentando dos razones. Una, y son dos razones con la ley del consumidor en la mano. La primera, anomalías en el sistema de reservación. Y la segunda, una anomalía encontrada en el tipo de mezcal, que sirven porque hay una normatividad. El mezcal, amigos, es una bebida alcohólica que está ahorita muy de moda en el centro del país, tanto para consumo, tanto en el consumo particular, privado, como en el consumo público, en restaurantes, y todo eso. Lo que llamó mucho la atención fue la prontitud con la que los inspectores de Profeco atendieron este asunto, fue de inmediato prácticamente, pues, se trataba de la hija del jefe, imagínense, si no, amigos, una injusticia, entre comillas, un atropello que estaba sufriendo la señorita en cuestión, y, pues, en un, en una actuación exprés, clausuraron el lugar. Esto fue el viernes de la tarde, y, pues, de inmediato, gracias a las redes sociales, que ahí vamos, que tienen que ver las redes sociales de todo esto, gracias a las redes sociales, ese mismo día se convirtió en un escándalo nacional, en un tema nacional, del cual hubo, obviamente, el tradicional sending topic, en este caso fue Lady Profeco, en alusión al anterior de hace unos meses, o de hace un, ya creo que un poquito más de un año, el, el asunto de las ladies de Polanco, pues, se creó el hashtag Lady Profeco, y este asunto, pues, obviamente, dio mucho de qué hablar, en tono de burla, pero también en un tono de, de reclamo, y también en un tono de parte de injusticia, puesto que fueron muchos los comensales, muchas las organizaciones, o, o también hasta cámaras restauranteras, que elevaron su inconformidad por este actuar tan inmediato e injusto, o arbitrario, a juicio de ellos, desde luego, por parte del personal de la Profeco, ante la inconformidad, o el maltrato que sufrió la hija del titular, de, de esta dependencia. Ahora bien, se creó una nube de polvo, eh, tan fuerte y tan inmediata, que este tema trascendió, trascendió bastante, porque desde luego, eh, hubo una respuesta por parte del presidente de la república, diciendo, comisionando a la Secretaría de la Función Pública a investigar este asunto, hecho que se dio a conocer el fin de semana a través de las redes, y fue tanto el polvo que generó, que este caso llegó a la televisión nacional, a la televisión abierta, por parte de nuestro compañero Joaquín López Dóriga, pero ventilándolo hasta el día de ayer lunes en la noche, ya cuando el asunto se ventiló, se movió muchísimo a través de redes sociales, y portales de internet, desde el viernes en la tarde, en cuanto sucedió. Curioso, eh, las redes sociales tuvieron que ver, eh, tuvieron un, están teniendo más bien un papel de testigo de los hechos, puesto que la hija del funcionario, Adriana Benítez, eh, utilizó dos redes sociales, al menos, donde quedó constancia de su llegada al lugar, y el, lo que había sucedido. Ella hizo un check-in en la red social Foursquare, que ya lo platicamos en nuestros primeros programas, amigos, es una red que está encaminada hacia, eh, llevar constancia de los lugares que uno va visitando, en el largot, eh, de computación de redes sociales, se le conoce como hacer un check-in, es decir, llego a un lado, saco mi teléfono inteligente, que está equipado con fusiones de localización, me ubica donde puedo estar, me da cinco, seis opciones de la base de datos de Foursquare, y yo elijo cuál es donde estoy, y le notifico, le puedo notificar a mis contactos de otras redes sociales como Facebook y Twitter, donde me encuentro, y haciendo, y haciendo que, eh, con alguna información que yo anexe, inclusive esta foto. Entonces, esta señorita hizo eso al llegar, lo hizo su check-in en Foursquare, lo compartió en Twitter, ella tenía una cuenta abierta, una cuenta pública, sin restricciones, y posteriormente manifestó su inconformidad haciendo otro check-in, manifestó el pésimo trato que que le habían dado, y finalmente estas dos publicaciones, estos check-in de 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 Foursquare compartidos en Twitter, se convirtieron en una prueba, en una prueba de 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 lo que había pasado, en una prueba de la inconformidad que ella había tenido, y que pues derivó en la clausura inmediata de este hecho, y toda esta situación finalmente provocó una respuesta de nuestro presidente, el presidente de México, en torno a este presunto abuso, abuso de poder, y digo presunto porque pues se está realizando buena investigación, nuevamente el poder de las redes sociales. Así es, y también otro de los temas que se ha abordado y que platicaba Barbarita, ¿cuál es Barbarita? Así es, otro de los temas inquietantes y relevantes fue el de estos tres hombres de los Emiratos Árabes, que fueron expulsados del Festival Cultural de la Herencia, que se celebra, es un festival que se celebra cada año en Arabia Saudita. La razón que las autoridades les dieron fue que eran demasiado atractivos para las mujeres, como ven. Esto les generó obviamente un temor de que pudieran sedujir a las artistas invitadas y a las asistentes. La expulsión fue no solamente del festival, también los expulsaron de su país, a lo cual la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención de los Vicios del Festival tomó esta decisión e hizo la denuncia ante la policía religiosa. Los tres hombres fueron notificados de que debían abandonar su país. ¿Por qué? Pues por el horrible, terrorífico delito de ser irresistibles para las mujeres y pues sí, vaya que sí, lo son. Según la nota oficial de los responsables de la delegación de los Emiratos Árabes Unidos que los envió a ese festival, la policía saudí no los obligó a marcharse por ser demasiado guapos, sino para proteger a una mujer, una artista que no estaba contemplada, no la tenían en los registros y para no arriesgar sus costumbres, ya que como sabemos tienen sus costumbres muy arraigadas y solamente pueden hacer casarse entre sí o algo por el estilo. Solamente se ha dado a conocer la identidad de uno de ellos, un tal Omar Borcal Galán, que es fotógrafo de moda, actor y poeta, así lo dice él mismo en su cuenta de Facebook, que hay que destacar que 48 horas después de esta noticia ya tenía más de 300 mil likes en su página de Facebook, más de 300 mil personas a los que les había gustado pues este actor y poeta, como él lo dice, viendo a ver quién era este jovencito, es un joven de 26 años, que además de ser muy guapo es poeta, en su cuenta. Ya lo buscaste, Barbarito. Ah, claro que sí, por supuesto. Tú rey no, ¿verdad? Bueno. Pero estoy conmocionado por el hecho, amigos, ¿eh? Ya tiene millones de comentarios de chicas diciendo que si no lo quieren allá en Arabia, en Arabia que nos lo manden para acá, yo estoy de acuerdo. Se lo van a tener a Tampico, Barbarita. Bueno, Ray, muy buenas tardes, te agradezco y esperamos vernos aquí, Dios mediante, el próximo martes en De Redes y Cosas Peores. El agradecimiento es para ti, para Barbarita, desde luego, muchas gracias por este tema y por ayudarme a desarrollar también el mío y un abrazo para todos los radioescuchas de parte de Astucia, Bureau de Comunicación. Claro que sí, y buen viaje, Ray. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Barbarita, un placer tenerte aquí como cada martes. Gracias, Salcidas, nos vemos aquí la próxima semana con más noticias. Claro que sí. Eso fue NotiGape Tampico. Acompáñenos en una próxima edición, porque mantenerlo informado es nuestra pasión. Esta fue una presentación de Fórmula NotiGape 103.9. Líderes de noticias.